¡Vamos, vamos, 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 vamos! Un córner dirigido al segundo palo de Vegas se topa con la arremetida imparable de Alberto Rodríguez para empujar la pelota al fondo de la Valle Rosada. El zaguero central cumplía su primera gran actuación con la Celeste. Además del gol, el jugador de apenas 18 años y contados partidos en la profesional se erigía como la figura del clásico entre rimenses y porteños. La presión del Bois era controlada por la saga rimense comandada por Rodríguez hasta que a los 30 minutos, un contragolpe certero del recién ingresado David Soria termina con el cobro de un penal a Jorge Soto. ¡Viene Soria, se viene Cristal! ¡La busca Soto! ¡Penal, penal, penal, penal! ¡Interior penal para Esportin Cristal! ¡Se pega Luis Alberto Bonet! ¡No le mata a Bonet! ¡Gol! ¡De Fortin Cristal Luis Alberto Bonet de penal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mierda, vamos! ¡Mierda! El goleador Luis Alberto Bonet aseguraba el triunfo de Cristal que se alejaba ahora en la punta del clausura con tres puntos de ventaja. ¡Gol! 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 ¡Gol!